Hola, bienvenidos a nuestra sesión asictiva de gimnasia abdominal hipopresiva. Somos Laura y Gloria y vamos a trabajar un poquito. En la sesión de hoy vamos a trabajar dos posiciones, tumbada boca arriba y en cuadrupedia. ¿Preparada Laura? Pues empezamos boca arriba. En esta posición boca arriba vamos a empezar un poquito para calentar todo el cuerpo a movilizar la zona pélvica. Entonces lo que vamos a realizar es este movimiento como si quisierais acercar la zona lumbar al suelo y la alejamos. Acercamos la zona lumbar al suelo y la alejamos. Intentad no hacer ningún tipo de fuerza, ni fuerza con el glúteo ni fuerza con el abdomen. Es simplemente el sacro dejarlo rodar sobre la colchoneta. El sacro es la parte final de la columna, que es lo que tenéis que notar ahora que está en contacto con el suelo. Para que lo veáis un poquito mejor, vamos a trabajar un poquito con la columna. Esta es la posición que tiene Laura. De acuerdo al sacro es esta zona de aquí. Lo que está haciendo Laura es movilizar este sacro, de manera que acerca la zona lumbar al suelo y la vuelve a alejar. Para que os ayude un poquito la imagen, si veis tiene el sacro forma como de cuenco. Imaginaos que tenéis una canica en ese cuenco, pues es jugar a rodar esa canica. Ese es el movimiento que estamos realizando ahora. Como os comentaba, relajados, sin tener que contraer el abdomen, sin contraer el glúteo. Simplemente dejar rodar. Vamos a intentar mantener las rodillas a nivel de las caderas. De acuerdo, no es cuestión de que tengáis que hacer puerta para cerrar las piernas, pero sí intentar mantener las rodillas alineadas. Y lo mismo con los pies. Intentamos mantener los pies un poquito más cerca a la hora. Los talones tienen que ir a mirar los isquiones. Los isquiones son los huesecillos. Los huesecillos del culo, son estas zonas de aquí. Pues más o menos los talones tienen que estar alineados con estos huesecillos. Más cositas. Mientras Laura va haciendo este ejercicio, este movimiento, ¿qué pasa a nivel de los hombros? Intentad imaginar que tenéis justo debajo de los hombros unas canicas. Entonces tenéis que ir a tocar esas canicas. Normalmente por tensiones acostumbramos a tener los hombros aquí hacia adelante. Entonces, hazlo mal. Déjame los hombros. Aquí es normalmente donde tenemos, por tensiones de la vida diaria, los hombros. Entonces, acordaos, eso es, de abrir hacia atrás los hombros como si quisiérais tocar estas canicas de aquí. Y más cositas. A nivel de la cervical. Tenéis que imaginar que yo os cojo de aquí atrás. Me voy a colocar así. Relaja. Y es como si yo os tirase de la nuca hacia atrás. ¿Vale? Como si os quisiera hacer alargar y crecer hacia atrás. O como si os cojo de aquí de los pelos y os llevo para la pared contraria. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hecho el movimiento a nivel de pelvis. Vamos a hacer el movimiento a nivel de hombros. Imaginaos que queréis llevar los hombros, relájame la pelvis, hacia las orejas. Y volvemos a bajarlos. Llevo los hombros hacia las orejas. Y bajamos. Buscad exagerar el movimiento. Que notéis más cómo trabaja la musculatura. Acercamos los hombros a las orejas. Y bajamos. Tienes que notar que las escápulas se deslizan sobre el suelo. Eso es. Una vez más. Perfecto. Otro ejercicio para las escápulas y los hombros. Vamos a colocar las dos manos en el techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!